En el último mes se realizaron 50 alcoholemias en Pérez Celedón, terminando 10 conductores a las órdenes del Ministerio Público por Conducción Temeraria. Con los cambios en la Ley de Tránsito, la multa por negarse a una prueba de aliento será de 306.850 colones. En el mismo mes se realizaron 38 boletas en tierras generaleñas por conducir sin licencia, lo que significaría una multa para estos conductores con las reformas a la Ley de 103.679 colones. Para que usted lo tenga claro, las multas quedarían así. Como vimos, 306.850 colones por negarse a una alcoholemia, producir ruido por encima de los decibeles permitidos y emisiones de gas por encima de los límites de Riteve. También una multa de 103.679 colones por exceder el número de pasajeros permitidos, llevar pasajeros en la cajuela o cajón del vehículo y conducir sin la licencia requerida. También una multa de 51.316 colones y respeto a las señales de tránsito o indicaciones de la autoridad de tránsito, operar taxi, servicio especial en demanda de pasajeros en zonas no autorizadas. El retiro de placas, conducir sin derecho de circulación o seguro obligatorio, unidades de transporte público con rampa o plataforma en mal estado, prestar servicios públicos sin autorizaciones respectivas, producir ruidos o emisiones de gas excediendo límites establecidos, obstrucción de vías públicas, tránsito de vehículos y personas, aceras y clovías y mal estacionado. Estas reformas a la ley de tránsito fueron aprobadas en segundo debate y entrarán en vigencia cuando sean publicadas en el diario oficial La Gaceta.